Amara la Negra, bienvenida a Nueva York, bienvenida a la primera entrega de los premios New York USA. Amén, amén, gracias. ¿Está nominada esta noche? Bueno, si no me equivoco, hay algo para mí esta noche, así que no sé. ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? No, no voy a cantar esta noche. Esta noche no cantaré, pero como quiera para mí es un placer. Pero si la gente le gusta, la gente disfruta, ¿por qué no va a cantar esta noche? Bueno, porque esta noche no es para que yo cante. Esta noche vengo como invitada. Si no me equivoco, como te digo, no quiero aclararte. Yo espero que tú te quedes toda la noche para que captes ese momento tan especial. Me voy a atrever a decir que tú eres la invitada más esperada. ¡Oh, Dios mío! Pues muchísimas gracias. Como digo, para mí es un honor, un placer estar aquí esta noche, así que muchísimas gracias. ¿Por qué Amara la Negra? ¿Quién te puso ese nombre? Bueno, originalmente yo estaba en una agrupación, el grupo se llamaba Amara. Desafortunadamente cada chica cogió diferentes rumbos y yo decidí quedarme con el nombre Amara. Y la Negra, pues creo que es bastante obvio. Mira, de verdad que hay que decir que el tema de I, originalmente, originario se llama Bye, que es un tema que hizo un boom, un éxito en Brasil y que tú hiciste una fusión propia tuya, una interpretación original con todo tu color y matices. De verdad que fue un éxito y sigue siendo un éxito ese tema. ¿Quién te recomendó? ¿De quién fue la idea de ese tema, de esa fusión musical? Bueno, la verdad es que yo siempre me mantengo muy activa en lo que son las redes sociales, indagando en nueva música, en diferentes estilos. Y bueno, entre uno de esos youtubazos que hice, pues encontré el tema, quise hacer mi propia versión a mi estilo y para mi gusto quedó mejor. Un escándalo. Bueno, digamos, un escándalo de éxito casi casi a nivel de la original, de la brasilera. Inclusive las brasileñas se hizo más famosas después que yo hice live. Sí, Melancia, Melancia se llama. Sí, mira, de verdad, vamos a continuar disfrutando esta noche de esta entrega de los premios New York. Y bienvenida a Nueva York y a Robert Junior Show. Muchísimas gracias, un placer. Muchas bendiciones. Amén, gracias. Continuamos. Gracias, amor. Gracias.